Ahí está De ahí la puse Siempre me olvido que se tiene que poner el demás Es el mío, ¿eh? ¿Por qué marcan mi cofre? ¿Cuál es el personaje que tienes? Vicente ¿El mío? El mercenary Que es chido, ¿verdad? No hay nadie acá, ¿qué rayos? Oye, no me dejas ni darle ¿Qué hay allá? Ah, plata Voy a chequear Oh Personaje Un large chest No llegué, mano Uhhh Chuy, está dejando el cauce de agua Oh, acá hay dos large chests ¿Alguien quiere uno? Yo Acá hay un chest Voy Mátenme, para ganarme mi large chest No hay casita, pe No sé El large chest No sé El large chest ¿Este? Sí ¿Cuánto está? Un culito, man Me lo chingue Ey Me avise cuando vayan a activar el portal Yo lo lo he visto Oh, hay un generador de gasolina acá Oh, acá hay un generador de la jeringa esa que puedes atacar más arriba ¿De verdad? Sí, hasta abajo Sí, acá Acá abajo Oh, la mierda Está por donde aparecimos Vamos a hacer la jeringa, ¿eh? Yo sí quiero No, creo que lo voy a hacer ahorita, madre A mí no me sirve mucho, pero Igual es bueno Al, Álvaro, estás loco Je Oh, ya lo voy a activar ya, de verdad Espera, espera, espera Ya, ahora sí Uy, me tocó el agujero negro Del, del, del Lucky Shrine Yo lo activé, vengan, vengan, pez ¿Dónde está? Ah, ya Es corriendo Oye, Vicente, me tocó el agujero negro del, del Lucky Shrine Buenazo ¿Tienes el coso para curar? ¿O quién lo tiene? Trova, ¿no? Yo, yo Uhhh Reviéntalo, reviéntalo Oye Es un Olo No Si, uno cada uno ¿Dónde aparece el DENENENEN? No, es uno de los que ya están En el teleporte, el Pez ¿Y el mío? Oh Cuatro Ahí lo hagas ¿Qué pasa? Tu acudió dos Ah, no, tiene dos No, yo tenía uno antes. Ah, ya. Tenemos que speedrunear. Ya, activalo, activalo. Me fui. Carajo. Es un coprecillo. Uy, ¿qué te causa? Ah, la se me la vio. Déjame, déjame. Oye, ayer investigué y necesitas como 110 teddies para conseguir esto 100% de chance de block. O sea, con 110 teddies. La fórmula va bajando. O sea, es medio raro. Tiene sentido. Pero es súper interesante. Lo encoyó un double mag. ¿Double mag? Ajá. Ya, perfecto. Justamente... Es buenísimo con esto. Está acá, ¿eh? Por favor, por favor. Por favor, por favor. Sí, no. Alas, se me la vio horrible. Muero, muero. Muero. Amigo, ¿te acuerdas de la Q que tenía ayer? Ah, tu rayito ese... Que rayito... La mega bola de fuego. Ah, te chingabas a todos en 1. Ya, pues. Le tocó a Claudio. No, no. Tiene un pinche culo. A mí nunca... A mí nunca me han tocado esa cabeza. Sí, porque tienes que... Te lo consigues esto... Consiguiéndote el chest. Taimeado. Chucha. Ah. ¿Cómo? Oh, ya lo voy a activar ya. Ah, me han dejado loca. Yeah. Hice una Q, carajo. Lo voy a activar. Lo voy a activar, lo voy a activar, lo voy a activar. Yo dejé una. Ya la voy a activar, lo voy a activar. Ya la voy a activar, lo voy a activar. Eh... Porque es el teleporter. Sí. Me caí. Sí, ahí la veo. ¿Cuántas veces te puedes caer? Oh, killer HUD. O sea, que te quedes sin vía. No, a mí no me sirve mucho. Yo no tengo mucho DPS, eso sí. Sí. Mmm... Ya lo voy a activar ya. Ah, es verdad. Este... Timbo, ¿viste cómo se abría la puerta esa? ¿Qué puerta? La celda. Ah, la de acá? No, no, no. Ta mal. Ah, la mierda. Hay un... Hula Cautos acá. Hay algo que te dé CDR. Sí, es un coso que cuando matas te puede salir un... Que... Refreshear todos estos ahí. No, también hay un... Hay un ítem... Esto... Para stackearlos, pero... Hay un ítem que se llama Alien Head. Oh. Oh, mierda. Vamos a morir. Pero él es rojo. Ese es el chongo. Hay que chequear. Oh, me pueden venir. Esto es que me sigue el cabeza. ¿Dónde estás? Ah, la trompita a la puta, weón. Está aquí, weón. Ya, Roberto anda. Ahí está. Yo lo cargo. Que todavía no lo matamos. No, porque me siguió y yo estaba fechando con otra gente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, cuérame, cuérame, Albert, cuérame. ¿Dónde está? Al fondo. Pasa de frente. Anda por allá. Por allá. Ahí también voy. ¿Estás por allá o...? Ahí está, Samuel, eh. No, yo... Ah, igual tiene que... Por su baito, ¿no? No, bro. Ajá. Me tiré. ¿Dónde mueres? Sí, me estás jaleando. Oh, no, te levanto. Yo me levanto. Se vio como si te hubiera levantado. Ya, muerto. Ya, muestraso. ¿Qué tocó, qué tocó? Au, me cayó de la nada uno de esos ataques. Uy, este es hermoso. Dipsal Megadrone. Es malazo, no te convierte. ¿Por qué? La otra vez me conseguí tres y los tres se murieron de una. Oh, de verdad, ese drone gigante. Yo creo que solamente es una mierda porque como es gigante, no va a seguir acá en Monopol. Alas. Puta, fácil. Es malazo, ¿o no? De verdad no vale la pena. La razón por la que los varones chiquitos sobrevivieron. No pasa nada. No mato nada, weón. Encontré teleporte, weón. ¿Dónde está? Lo activo. A ver, marcalo. Buenazo. No, no lo activé. Yo digo que sí. No, 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 no. También digo que sí. ¿Qué es esto? No me muero, weón. Ya, ahora sí activo. Ah, ¿te morí? Ah, no. Me quedo 30 de vida. Vete, 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 vete. Déjame llegar nomás. Ven a mí, ven a mí. ¿Dónde está? Ya. Ha sido mal. Tengo 12 O'Killer AQDs. Ya, yo no sirvo contra este boss. Ustedes matenlo. Ah, el magma wow. Ya, yo voy, yo voy. Primero tengo que ver cómo ha subido. Oh, shit. Y morí. Oh, feee. Oh, fuck. Oh, fuck. Au, mierda. Se salió fuerte al día. Ya, risa. Cómo suena el oso cuando te pega. Ah, la mierda, Vicente. Estás muerto. No, ya no. Oh, mierda. Hay demasiadas habilidades que flotan. ¿Cómo es eso? Sí, carajo. No, Vicente, ven, ven, ven. No, Vicente, no nos pasa el daño de esos. No, ya sé. Pero para qué dices? Para que maten a los demás cosas que están acá. Yo estoy cargando la mierda. Oh, shit. Ah. Ah. Necesito el coso de que me cura más rápido cuando me meto aquí. Me lo tengo que asaliar. Este café. No, ya, igual. Lo que más jode ahorita no es el Bang Mawar. Se lo reciben las mierdas. Oh, lo hice. Mate a todos. Ya, ahí voy. Vamos a ver si el agro agro la jala. No, no la jala. No, no la jala. Y se queda ahí enredada. Oh, ya no veo ni mierda. Mute. No puedes. Y que ya los maté todos. Ya, se mueren, se mueren. Sí. Acá sería bueno la ulti de los misiles. No, la de los drones. Ya, murió. Los rones. Los rones. Los rones. Los rones. Los rones. Ya, yo me cojo el de Álvaro ya. Me lo cojo. Yo no me lo cojo. A ustedes les sirve bastante, ¿sabes? Porque ustedes corren mientras que atacan. Yo tengo dos. Creo. No, no. Ah, no. Si te muevo. Ya está. Oh, mierda. Oh. Oh, fuck. Ya, acá de una hay que encontrar el teleporte. Ya, yo me voy a dar la chamba de buscar el teleporte. Esto es luteo. Puta, acá hay buena gente. No, mierda. Porque este nivel mía es el pincho. No, mierda. No, mierda. No, mierda. Puta, me muero, huevón. Voy, 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 voy. Ahhhh. Acá es el teleporte, ¿no? ¿Dónde, dónde? Sí, sí. Acá, acá. Acá. Ya, brazo. Dicel, ¿dónde está la fielself? Acá, acá. Todo es muy caro, man. Oh, acá hay un drone de misiles. Tengo. Me lo va a... Ah, acá hay un culo de drones. No, daño. Sí, yo tampoco hago daño. O sea, es que para el próximo juego voy a jugar a la Huntress, eh. Bueno, la Huntress es el mejor personal. En mi opinión, sí. Puta, me morí, qué asco. Oh, te aplastó el Imp. Oh, sí. El Imp vino y me hizo por... Morí, bro. Creo que te ibas a comprar a él, no lo viste. Ok, para tradear a Teddy. De verdad? Sí, aquí, acá, acá. Ya, consigue 110. No, pero igual, con 12 tienes 50%. 50%. Oh, fuck. ¿Cuánto...? Solamente tienes que tradear un ítem, ¿no? Sí. Ah, ya. ¿Dónde está? ¿Tú lo marcaste este, Claudio? Sí. Ya, ya. ¡Hala, shit! ¡Hala, shit! ¡Chao! ¡Hala ahí! ¡Hala ahí! Al final, Ángelo no responde, ¿no? ¿No? Ángelo no... Tipo, he tratado de comunicarme con él de todas las unidades posibles y no me responde ningún. O sea, sí estaba en el Discord cuando entraste. Pero... no me respondía. Me morí. Sí estaba hablando. Y sí te respondía. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Ok, ya. ¿Ya qué? Pero... No sé, men. Igual, al final dije, oye, ya, mandame un mensaje. ¿Se murió Vicente? Sí, me morí. ¿Cómo me compró? Oye, mercenary es malazo. Oye, yo soy a punto de morir. Oye, activé el teleporter al token porque activé... este... Shine of the Mountain. ¿Y qué señor? ¡Hala! ¿Por qué? Te dan más ítems, pero el boss es un toque más fuerte. ¿Qué? Solamente activé el teleporter. Ya, lo perdí para marcar el teddy. Yo también. Actívalo, de frente. ¿Eh? Cabeza. No, 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 no. No, no, no. ¡Hala mierda! ¡Son cinco! ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! No, 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 no. No, 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 no. ¡Corre! 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 ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡El Stone Giant Titan es una mierda! Creo que es el más fuerte, güey. ¡No! ¡El más fuerte debe ser esto! ¿El Cleatum Strider o los Simps? No, güey. ¡El Stone Titan! ¡Ah, el Raid Unite sí! Pero eso es el buff, es el Raid. Y lo que esperamos 120 segundos para que consigan MQ. Todos seguimos. Yo digo que... Muteus ha muerto. Yo también. Sí. ¡Álvaro! ¡No! ¡Yo voy a jugar al Hunter 5! ¡Tamaro! ¿Por qué se mueren tan rápido? ¡No eran 5! ¡Eran 2! ¡Fuegón! Yo estaba jugando a este personaje de mierda. Ya no me jodan. ¿Cuál es el personaje que... que tú estás usando? ¡No! 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 ¡No!